El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 34, siguientes, vemos que los fariseos, los adversarios de Cristo, gente envidiosa, como el demonio, el demonio es envidioso, padre la envidia, como de la mentira, quieren tentar a Cristo, son de mala fe. Le pregunta a uno de ellos, tentándolo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Para tentarlo, dice el Evangelio, nuestro Señor le contestó con las palabras mismas de la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Entonces, amarás a Dios más que todo. ¿Por qué? Porque Dios es fuente de todo bien, de todo amor, y de Él venimos y a Él vamos. Todo lo que existe, Dios lo hizo, y lo hizo para nosotros. Todo el cosmos trabaja, funciona para nosotros. Es extraordinario hoy lo que descubren los astrofísicos, el universo es algo extraordinario. Y bien, todo eso tiene un fin, la gloria de Dios, el bien de la humanidad y salvación del hombre finalmente. Todo fue creado para Dios, pero Dios lo pone a nuestra disposición. Dios ama a los hombres, por eso hizo esta maravilla. De hecho, ya nos olvidamos, pero lo que Dios hizo en el mundo es extraordinario. Todo el cosmos trabaja para que la vida sea posible. Los que quieran conocer un poco de esto, busquen en YouTube el padre Carreyra, Manuel Carreyra, que es astrofísico, teólogo y filósofo al mismo tiempo, que defiende la postura católica, la más sana. Realmente es algo extraordinario lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, si Dios merece ser amado, más que todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Yo digo a los señores del catecismo, mire, si no tuvieras pies, ¿qué harías? Esa es una desgracia. Pues mire, Dios te dio dos pies, hasta puedes correr. Te dio dos manos, te dio dos ojos, dos oídos, treinta y dos dientes, los cinco sentidos. Entonces, cuando usted come, ya comió con gusto y provecho, y después si no piensas, pero pasa una cosa química extraordinaria en tu estómago, que hace posible la vida, te hace mantener la vida. Y todo eso Dios lo hizo para ti. Pero todo el mundo, todo el cosmos trabaja también para que haya vida y alimento en el mundo. Entonces, cuando alguien nos da una cosa, decimos gracias. Y todo lo que Dios nos hizo y nos da, claro, mil veces, millón de gracias. Entonces, amarás a Dios, amarás a Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, tu inteligencia, tu voluntad. Ese es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a esto. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a tú mismo. Como a tú mismo. Nuestro Señor sacó una conclusión de esto. Amarás al prójimo como a tú mismo. De estos dos mandamientos vende toda la ley y los profetas. El que ama a Dios más que todo no peca. El que ama a Dios y por amor a Dios ama a su prójimo, cumple la justicia, cumple los mandamientos. Hoy se habla mucho de derechos humanos, de justicia, de esto, de aquello. ¡Qué bonito! Pero concretamente, hace más de dos mil años, porque esto está ya en el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Moisés, ¿no? Si la gente cumpliera los mandamientos de Dios, bien había orden y paz y tranquilidad en el mundo. El que ama al prójimo no va a robarle, no va a hacerle daño, no va a tomar a su esposo o su esposa, no va a robar sus bienes, dije, no va a ser de falso testigo, no va a hacerle daño, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser dañado. Nadie. ¿Quién quiere ser robado? Nadie. ¿Quién quiere ser engañado? Nadie. ¿Quién quiere ser maltratado, humillado, menospreciado, golpeado? Nadie. Entonces, si amamos a Dios, amamos al prójimo, y bien vamos a tratar al prójimo, como quisiéramos que no se tratara. De hecho, nuestro Señor dijo, traguen a la gente como quieren que lo trate la gente a ustedes mismos. El que ama a Dios, que los hermanos, sigue la ley de Dios. Un día un joven preguntó a Cristo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Cumple a los mandamientos. Cumple a los mandamientos. Y los mandamientos, los diez mandamientos, están resumidos en dos. Amar a Dios más que todo, y amar al prójimo con sí mismo. El que ama a Dios más que todo, no va a consultar brujos hechiceros, no va a inventar falsos dioses, no va a jurar en nombre de Dios en vano, mentiendo, tomando Dios testigo de su mentira. El que ama a Dios más que todo, respete el día del Señor, seis días trabajarás, el séptimo lo descansarás, honrarás a Dios, alimentarás tu alma, y descansarás tu cuerpo, tus nervios. El que ama más a Dios más que todo, bien, honra a su padre y madre. Y de hecho hay una recompensa, para tener larga vida. Éxito en su vida, bendiciones en su vida. El que ama más que a Dios todo, bien, no va a dejar hijos regados donde quiera, engañado por el pobre, cualquier muchacho jugando con su corazón. Un hombre que juega con corazón de una muchacha, es un mal hecho de primera, es un egoísta de primera, no se juega con esto. ¿Cuántas pobres muchachas fueron engañadas, jugaron con su corazón, se entregaron, y después quedaron abandonadas, con hijos abandonados, etcétera? No es correcto. El que ama a Dios más que todo, no va a robar los bienes ajenos, bajo ninguna forma, ni mentir, ni desear a su mujer, su esposo, o sus bienes. Finalmente, el que ama a Dios, ama al prójimo, y por lo tanto, cumple los mandamientos, se cumple la justicia. Quiero ser más, el drama del mundo actual, es que la gente se olvidó de Dios, quiere hacer leyes, y leyes, y leyes, y leyes humanas, pero olvida una cosa, la firmeza de la ley, ¿de dónde viene? Del respeto, y del amor a Dios, al Creador, y también del juicio de Dios. Porque San Pablo dice, de Dios no se burla. De Dios no se burla. Ahora, ¿cómo debemos nosotros, practicar, este mandamiento del amor a Dios, de una manera perfecta? Finalmente, todo se resume, en la palabra caridad, caridad, caritas, amor para nosotros, en nuestro idioma, ¿Cómo debemos hacer, practicar la caridad, perfecta con el prójimo? Bien, de dos maneras, lo que tenemos que evitar, ya lo dije, resumiendo los mandamientos, pero vamos a explicar un poquito, entonces, si queremos cumplir, estos mandamientos, de Dios, amar a Dios, y amar al prójimo, como nosotros mismos, debemos, en unas cosas, evitar de hacer unas cosas, evitar hacer lo que es malo, y debemos cumplir, lo que conviene, ¿Qué debemos evitar? y bien, debemos evitar, de herir el amor al prójimo, y a Dios, mediante los pensamientos, por ejemplo, sospechas, juicios temerarios, críticas, juicios, no fundados, apenas pasa algo, acusan fulano, sultano, sin ninguna prueba, y bien esto, y era el amor, a Dios, y amor al prójimo, juicios temerarios, dije, sospechas, no juzguen, y no serán juzgados, en la medida que juzguen, serán juzgados, y San Pablo dice, en este maravilloso, himno a la caridad, capítulo 13, primera corintios, dice, la caridad, no piensa mal, la caridad, no piensa mal, es verdad, a veces, uno dice, bueno, hay de otra, que puede ser, el culpable, fulano sultano, pero muchas veces, podemos equivocarnos, podemos equivocarnos, entonces, la caridad, el amor al prójimo, evita los pensamientos, negativos, malos, sospechas, juicios temerarios, no juzguen, y no serán juzgados, también, la caridad real, el amor al prójimo, a Dios, evita los pecados, del corazón, fíjese, uno puede herir al prójimo, y faltar a la ley de Dios, con el corazón, por ejemplo, mediante la envidia, la envidia, a alguien le sale bien, uno está triste, se enoja, no, sale bien el prójimo, gracias señor, de ayudar a este hermano mío, hermana mía, te doy gracias, te empiezo de mí también, porque tiene envidia, la envidia es un pecado, totalmente negativo, no sirve para nada, porque el diablo, nos tienta, nos tienta por envidia, perdió el cielo, quiere que lo perdamos también, punto, no hay otra razón, que le hicimos, nada, entonces cuidado, cuando la envidia, ataca, debía hacer lo contrario, hacer lo contrario, de lo que uno siente, entonces, los pecados del corazón, dije, son envidia, celos, celos, a veces entre los esposos, cuidado, es una injusticia también, una persona inocente, sospechada, de lo que no hace, es grave, eso deprime, destruye, y finalmente tiene consecuencias graves, entonces evitar la envidia, el cero, las antipatías, la actitud, la amargura, rencor, odio, miren el caso de, de Caín, Caín no hacía bien las cosas, ofrecía lo menos, lo bueno a Dios, mientras que su hermano Abel, ofrecía el mejor, que tenía Dios en sacrificio, y Caín se enojaba, con contra Abel, es culpa tuya, de hecho Dios dice, si usted actúa bien, no habría ese problema, aquí finalmente, esta envidia, va a, llevar a Caín a ser asesino, matar a su propio hermano, por envidia, lo mismo Saúl, Saúl después de, de temblar delante Goliat, finalmente el jovencito, David se presenta, logra vencer, y matar al gigante, Goliat, y después que pasa, las mujeres cantan, Saúl mató mil, David diez mil, y se enoja, porque a él dan diez mil, a mí mil, se lo merece, no se mete diez mil, mete cien mil, mató al gigante, que desafiaba, hacía temblar, los hebreos, y va a tener envidia, y esta envidia de Saúl, va a conducirlo finalmente, a querer matarlo, varias veces, quiso matar, o no logró, terminó muy mal, terminó muy mal, lo mismo, pecado de envidia, tenemos los hermanos, de, de, de José, hijo de Jacob, porque, porque quisieron matarlo, por envidia, finalmente, lo vendieron como, animal de habla humana, como esclavo, lo llevaron a Egipto, en las amarguras, del destierro, de la esclavitud, demonios, lo ayudó después, pero, cuantos sufrimientos, cuanta inconsciencia, por este pecado, el envidia, entonces, la caridad, que es, hermanos, no es envidiosa, el que ama a Dios, ama al prójimo, no tiene envidias, celos, antipatías, amarguras, actitudes, desagregables, rencores, odios, contra, el, el prójimo, todo esto, todos estos vicios, ofenden el amor de Dios, y ofenden, el amor del prójimo, ¿por qué? porque nadie tiene, el derecho de desear mal al prójimo, no, no podemos, incluso, hacia los enemigos, tenemos que, amarlos, en Dios, por Dios, pidiendo su conversión, pidiendo su conversión, que Dios paralice sus acciones malas, claro, para que no peguen más, pero, lo que queremos, es su conversión, como, San, San Esteban, cuando lo apedreaban, rezó por sus asesinos, la oración, y sacrificio, y caridad, de San Esteban, causó la conversión, del tremendo, Saúl de Tarso, que va a ser, el magnífico, San Pablo, otro, pecado, que, hieren la caridad, además, del pecado, de los pensamientos, del corazón, tenemos los pecados, de la lengua, lengua de víboras, a veces, la maledicencia, las calumnias, las críticas, las burlas, las discusiones, las disputas, los falsos relatos, todo esto, hiere la caridad, que es hermanos, entonces, amar a Dios, más que todo, al prójimo, eso mismo, y bien, examinemos sobre estos, estos problemas, para ver si no fallo, lo falto, en algo, a la caridad, y finalmente, hay pecados, también de obra, de obra, por ejemplo, la venganza, el daño a la fama, o a los bienes, del prójimo, la caridad, es paciente, dice San Pablo, la caridad, no piensa mal, eso es lo que debemos evitar, los pecados de pensamientos, pecados de corazón, pecados de lengua, y pecados de obra, ahora, que debemos hacer, para practicar la caridad, vimos lo que tenemos que evitar, ahora veamos lo que tenemos, que hacer, para, realmente cumplir, lo que Dios quiere de nosotros, y salvarnos, en lo concreto, y bien, debemos, tener respeto, por amor a Dios, a todos, chicos y grandes, pobres y ricos, y respeto, estima, amor santo, tolerancia, entre comillas, hoy se explica mal, esta palabra, pero, aguantar, soportar al otro, como dice San Pablo, soportarse uno a otro, así como le ves, la ley de Cristo, todos tenemos defectos, por gracia, tenemos que luchar contra ellos, claro, pero no tenemos que aprovechar, del defecto del prójimo, para, para herir la caridad, y, y menospreciarlo, y etcétera, etcétera, entonces tenemos que, aguantar, uno a otro, Dios, de un cierto modo, permite esas imperfecciones, para ejercitarnos, como vamos a ser pacientes, si nadie nos enoja, como vamos a aguantar al prójimo, si el prójimo es perfecto, como vamos a hacer caridad, limosna, etcétera, si no hay ningún pobre, entonces, aguantar, las cosas, por amor a Dios, no, también debemos, prestar al prójimo, buenos servicios cristianos, ustedes son el buen olor de Cristo, dice San Pablo, a los cristianos, en los primeros siglos, de veras, fue algo extraordinario, en medio de una persecución horrible, de los paganos, de los judíos, de todos los anticristianos, y viene hasta pena de muerte, porque hubo 10 persecuciones sangrientas, en el imperio romano, más muchas persecuciones locales, y bien, los cristianos, realmente, estaban enfrente de la caridad pública y privada, cuando había un terremoto, cuando había una peste, cuando había una guerra, cuando había cosas, y bien, los cristianos, iban a ayudar a todos, sin hacer distinción, de ser cristianos, paganos, o judíos, ayudaban a todos, se lee en la vida de los santos, que un día, los soldados romanos, en Egipto, llegaron al pueblo, y la gente, en general, huía, se escondía prácticamente, y bien, todo el pueblo, salió delante del ejército, con canastas, de higos, de uvas, pan caliente, y todas las cosas, y agua, y todo, entonces, los soldados, quedaron asombrados, ¿eso qué es? nunca hemos visto esa cosa, y alguien dijo, este pueblo es cristiano, o, todos eran católicos, en esta época, ¿no? es cristiano, católico, entonces, uno de los soldados, dijo, ay caray, esto me interesa, porque nunca vi cosas, en mi vida, finalmente, después, entré en contacto con ellos, se hizo bautizar, y se hizo religioso, y monje, y santo, ¿no? el buen ejemplo, entonces, el cristiano, donde hay caridad, queridos hermanos, además del buen ejemplo, hay estas obras, reales, obras de misericordia, sea, temporal, o sea, espiritual, también, donde hay caridad, hay oración unos por otros, rezan unos por otros, tenemos que rezar unos por otros, no solamente, por nuestras familiares, sino también, por todos, por todos, la oración es buena, la oración, ha sido del justo, mucho poder tiene, dice Santiago, en su carta, rezar, por los pecadores, pobres, a veces uno no tiene, no tiene, digamos, bienes materiales, para hacer caridad, dar comer, beber, vestir, etcétera, a los pobres, pero, buena noticia, para los que no, no tienen, bienes materiales, pueden hacer, igual caridad, y más caridad, con, la oración, por ejemplo, hay siete, hay siete, obras de caridad, material, digamos, temporal, y siete, espiritual, enseñar a los ignorantes, es una gran de caridad, usted da un librito, un catismo, folleto a una persona, ignorante de la fe, descubra, y no sabe todo esto, es una gran de caridad, en dar un buen consejo, una persona, no usted está al punto de, hacerse protestante, de hacerse, de unión libre, de divorciar, etcétera, etcétera, usted no lo haga, eso no se hace, una persona, está al punto de, no sé, de esterilizarse, o yo, habla de operación, más bien es castrarse, para ir a tener hijos, porque, destruye un órgano sano, de hecho, por eso es pecado, o está al punto de abortar, o usted da un buen consejo, es grande caridad, entonces, todas estas cosas, ayudan la, la caridad, y finalmente, en la familia, que es hermanos, en la familia, hay personas, a veces, fuera, son luz, candil de la calle, oscuridad en la casa, dice, no, no es correcto esto, en la familia, uno debe ser igual, cortés, caritativo, bueno, que en la calle, con las demás personas, no es porque son familia, que tienen que, enojarse, criticarse, hacer daño unos a otros, etc, etc, entonces, la caridad, ahora cuidado, esas cosas, no pueden hacerse fácilmente, si uno vive en pecado, el pecado mortal, destruye la gracia, y destruye la virtud, sobre la naturaleza, de la caridad, caridad infusa, el amor divino, en esos corazones, porque el cristiano, perdona, aguanta, soporta, ayuda, por amor a Dios, pero, tiene que tener, algo, divino, que lo hace, hijos de Dios, que es la gracia, la santidad, y cuando uno, peca mortalmente, por la gracia, gravemente, pierde la caridad, pierde la gracia, pierde la caridad, y pierde, la frontera del Espíritu Santo, en su alma, y de ahí, vienen los problemas, que conocemos graves, de la injusticia, de la maldad, y del pecado, entonces, un cristiano, que se confiesa regularmente, que comulga, que, recibe el cuerpo sangre de Cristo, y bien, se santifica más, y crece en él, la fe, la esperanza, y la caridad, el amor a Dios, y el amor, al profilo, por eso, que hermanos, el más grande, enemigo que tenemos, es el pecado mortal, el pecado mortal, es el infierno en potencia, el pecado mortal, es, realmente, abrir delante de sí, y la puerta del infierno, y será la del cielo, y destruir, el amor divino, en sus corazones, claro, hay virtudes naturales, que más o menos, la gente, aunque hay pecado, hacen cosas, o qué, pero el cristiano, que vive en santidad, etc., tiene mucho más fuerza, porque finalmente, las virtudes, que son, son tendencias, que perfeccionan el alma, para hacer el bien, y levantar nuestra alma, a Dios, en este caso, de la caridad, entonces, el más grande mandamiento, es amar a Dios, más que todo, de todo su corazón, mente, entendimiento, y fuerzas, y amar al prójimo, por amor a Dios, y si amo al prójimo, por amor a Dios, aunque no lo merezca, no pierdo nada, yo gano, yo gano, y edifico también, a mi prójimo.